La práctica del deporte es Primordial en nuestra administración Somos la fuerza de una provincia Nuevos retos, nuevos logros Nuevas metas que alcanzar Nos preparamos para el futuro Juntos fomentamos el deporte Somos la fuerza de una provincia Federación Deportiva de Cotopaxi La práctica del deporte es Primordial en nuestra administración Somos la fuerza de una provincia Clasificación A Apto para todo público La práctica del deporte es El siguiente es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. Somos la fuerza de una provincia. La Federación Deportiva de Cotopaxi presenta El esfuerzo, el talento y la pasión de nuestros deportistas Respaldado en la fuerza federativa de una institución con visión social Su espacio, Chasquit TV Amigas, amigos de Federación Deportiva de Cotopaxi Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes con este espacio de información oficial Del deporte formativo de nuestra provincia Mi nombre es Paul López y en esta ocasión tengo el honor de presentar a la profesora Sonia Toapanta Ella es coordinadora provincial del proyecto Ecuador Ejercítate Esta iniciativa ministerial que busca erradicar el sedentarismo en toda la población ecuatoriana Con ella dialogaremos después de nuestra primera pausa Bienvenidos al informativo Chasquit TV La práctica del deporte es primordial en nuestra administración Somos la fuerza de una provincia Nuevos retos, nuevos logros, nuevas metas que alcanzar Nos preparamos para el futuro Juntos fomentamos el deporte Somos la fuerza de una provincia Federación Deportiva de Cotopaxi De la provincia De la provincia Ministerio del Deporte Estamos de vuelta, gracias por su sintonía Le recordamos que nos puede escuchar las 24 horas del día A través de nuestra señal online Digitando www.fedecotopaxi.org.es Ahí está la mejor música y lo último de la información Del deporte formativo provincial Como lo había anunciado, tenemos en el set de Chasqui TV A la profesora Sonia Tuapanta Ella es coordinadora provincial del proyecto Ecuador Ejercítate Este que es el proyecto emblemático del Ministerio del Deporte Con el propósito de fomentar en la ciudadanía La práctica de la actividad deportiva Al menos 30 minutos de actividad física diaria Para evitar el sedentarismo y combatir patologías o enfermedades Producidas justamente por la falta de actividad física Profesora, gracias por haber aceptado esta invitación Queremos darle la bienvenida al informativo De Federación Deportiva de Cotopaxi ¿Qué es el proyecto Ecuador Ejercítate? Ya, bueno, muy buenas tardes con todos Primero agradecer al economista Andrea Sotomayor Quien está al frente del Ministerio del Deporte Al doctor Leonardo Mosquera, coordinador zonal de la zona 3 Y bueno, al grupo de instructores que estamos conformando ahora la provincia Le voy a hablar algo leve El proyecto se dio en el 2012 Acá en la provincia de Cotopaxi se dio en el 2013 Yo estuve trabajando, acudí al proceso de selección Trabajé como instructora cuatro años En el 2017 trabajé como coordinadora Y actualmente estoy como coordinadora Igualmente acudí al proceso de selección Donde ahora el grupo que estamos actual Somos los que fuimos seleccionados Pasamos las pruebas académicas, psicológicas Y la prueba de personalidad Entonces, este proyecto más que todo Tiene un objetivo bien claro Que es de erradicar el sedentarismo Lo que ocurre es que al inicio de este proyecto Cuando se fundamenta el proyecto Ecuador Ejercítate Se determinan que muchas de las enfermedades que sufrían los ecuatorianos Justamente se deben a la falta de actividad física Nace entonces Ecuador Ejercítate Que como su nombre lo indica Es una invitación a la población Para que hagamos actividad física Para que nos ejercitemos ¿Cómo le va a Ecuador Ejercítate? ¿Y cómo se sienten los participantes de este proyecto Al realizar actividades como la bailoterapia? Justamente hablando de las personas Las personas están súper motivadas Arrancamos ya el proyecto 2018 Ecuador Ejercítate Se dio reinicio este día lunes 16 de febrero La gente es súper motivada Súper feliz Está regresando nuevamente a los puntos de activación Que tenemos para la gente Abierto, es totalmente gratuito Y bueno, en el 2017 Hablaría algo leve Tuvimos alrededor de 4.100 beneficiarios activos En la provincia de Cotopaxi Estamos atendiendo todo lo que es la población Estamos trabajando con todos los tipos Diferentes grupos Como decir, estamos trabajando con personas privadas de libertad Estamos trabajando con adulto mayor Estamos trabajando con niños Estamos trabajando hasta con cibes Con morticidad gruesa Eso estamos alcanzando Tratando de alcanzar comunidades de la provincia de Cotopaxi Estamos actualmente ya trabajando en la comunidad de Tuacaso De Alaques Estamos trabajando e incrementando escuelas de fútbol Y que más no decirle que estamos trabajando con el proyecto Unidos con el proyecto Segura de Ti Misma Que es una defensa personal Que está enseñando la licenciada Lourdes Zapata Está enseñando lo que es defensa personal a todas las mujeres Es decir, el proyecto Ecuador Ejercítate evolucionó Y pasó de ser la actividad de bailoterapia Luego se implementaron los juegos tradicionales Ahora tenemos este sinnúmero de actividades ¿Cómo puede la ciudadanía ser beneficiaria de estos proyectos? Ya, este, la ciudadanía puede acceder totalmente gratuita a los puntos Simplemente ellos se inscriben Con la copia de la cédula Porque nosotros tenemos que tener una base de datos Para poder saber el peso actual de la persona que asista a la actividad Y del peso con que concluye la actividad Porque nosotros hacemos un informe final Al último, entonces nosotros nos damos cuenta El cambio de la persona que tiene con esta actividad E incluso tenemos muchos casos Que hay gente que ha venido que dice que está enferma Con hernias, que no puede bailar Pero sin embargo intentan hacer movimientos Y luego bailan hasta mejor que el instructor al final ¿Qué habilidades físicas, qué destrezas se deben justamente poseer Para llegar a una clase de Ecuador Ejército? Pues yo diría que solo las ganas No diría que necesitan ser profesionales Ni nada por el estilo Sino las ganas Porque el instructor, él trata de observar Las personas que tienen de pronto alguna enfermedad Ellos preguntan, ellos consultan Y ellos ponen un límite en la actividad Dicen que tienen que realizar solo 15 minutos Dependiendo de la enfermedad Porque no podemos nosotros exigir a la gente Que haga la hora completa de actividad física Ya que no sería lo más indicado Para estas personas que acuden Ya que tenemos en la bailoterapia De todo tipo de personas Que vienen jóvenes, adultos, niños Personas de la tercera edad Entonces nosotros antes de iniciar una clase Indicamos a la gente Recomendamos, damos las recomendaciones Que no, que traten de seguir Al ritmo que ellos puedan La bailoterapia y la rumbaterapia Son dos cosas distintas Son dos términos que se refieren a lo mismo No, justamente Y sí, diría no La bailoterapia son bailes, movimientos Que realizan los beneficiarios y los instructores Y la rumbaterapia es mezclada con ejercicios Y ha de alto impacto En este caso en Ecuador Ejercitas Hacemos bailoterapia Bailoterapia, rumbaterapia Lo que pasa es que en este nuevo año Tenemos compañeros que son de distintos Índoles de baile Entonces ellos trabajan lo que es Aerorumba, bailoterapia, rumbaterapia Hasta combate Que son nuevas rutinas de baile Que están aplicando Son nuevos instructores Que formaron parte del proyecto Y entonces están dando esa motivación Un cambio distinto Pero no cambia lo que es hacer ejercicio ¿Cómo se integra el equipo de trabajo de Ecuador Ejercitas? En el caso de quienes impartirán clases en la provincia de Cotopaxi ¿Cómo llegaron a conformar este equipo de trabajo? Ya, el equipo que está conformado actualmente Todos acudimos al llamamiento que hubo a nivel nacional del casting en la ciudad de Río Bamba Pasamos todas las pruebas Y bueno, agradecer, muy agradecida con el ministerio Que estoy al frente de los instructores Y pues bueno, hemos pasado las pruebas Y primero, dar gracias a Dios que estamos acá Y estamos conformando el grupo ¿Cuántas personas integran este grupo para el 2018? Estamos trabajando actualmente Diez instructores y una coordinadora De los diez instructores Son cinco instructores de deporte y recreación Y cinco de bailoterapia ¿Qué hacen los profesores de deporte y recreación? Ya, estamos hablando de recreación Tenemos actualmente compañeros que están dando lo que es fútbol Están dando básquet Tengo un profesor que él da taekwondo Y la señorita que es de segura de ti misma Que ella da judo ¿En dónde desarrollan ellos su actividad? Ya, el compañero de taekwondo Estamos en la parroquia de Mulalillo Estamos en la parroquia de Santana La compañera de judo está actualmente En la Universidad Técnica de Cotopaxi Con alumnas Vamos a... Estamos implementando la actividad Para ingresar a unidades educativas Ya que las niñas nos necesitan Y más que todo para una defensa De estar seguras de nosotros De que podemos realizar una actividad En la juventud Tenemos a dos compañeros Que ellos están impartiendo Lo que es las clases de fútbol En Aláquez Y en la parroquia de Tu Acaso Ellos están trabajando actualmente Con ochenta niños En la parroquia de Tu Acaso En los horarios de cuatro a seis de la tarde Y en la parroquia de Aláquez Estamos de cuatro a seis de la tarde En las canchas de la liga De la liga parroquial de Aláquez El acceso a estas actividades A la defensa personal Al tecuando También son gratuitas ¿Tienen alguna restricción O algún rango de edad Para el cual se extiende esa invitación? Ya En el proyecto Segura de Ti Misma Estamos enfocados en lo que es A mujeres A niñas de diez años en adelante En lo que es A las categorías de fútbol Estamos trabajando con una categoría De menores Y una categoría de doce a quince años Más o menos Entonces no hay No hay restricciones Ni nada Porque nosotros estamos Para trabajar por la ciudadanía Estamos para trabajar con los niños Para que hagan uso De su tiempo libre En cosas buenas Que es el deporte ¿Qué piensan las mujeres Al ser beneficiarias Al conocer Al judo Como una estrategia De defensa personal? Es súper Súper motivadas Tenemos unos videos Que grabamos De que habían chicas Que ellas decían Que habían sido maltratadas Y que esto Como que les levantó La autoestima Y hizo ver una realidad Donde ellas dijeron No, yo sí puedo Yo sí puedo defenderme No estamos hablando De que de pronto Hay una agresión Contra ella Contra personas No estamos hablando De que estamos fomentando La violencia Eso Estamos fomentando Entonces Es algo muy motivador Porque las chicas dicen Ah no, yo sí puedo Hacer esa técnica Y han compartido Han compartido Estas técnicas Con los mismos compañeros Y ha habido Una motivación grande De ellas Hacia el segura De ti mismo Y hacia la instructora Que es muy Una muy buena profesional Que tiene conocimiento Y ha impartido Y aparte de eso Ha hecho una gran amistad Con las señoritas Que practican esta actividad Y con las señoritas Que también nosotros Fuimos a conversar Con las señoritas Que hacen la bailoterapia Que tienen ya su edad Entonces ellas dicen Nosotros también queremos aprender Hemos ido 15, 20 minutos Después de cada clase Para enseñar unas técnicas básicas No proyecciones Pero técnicas básicas Entonces si les ha gustado Como Si les ha gustado mucho Han tenido mucha aceptación De esto Es importante que La ciudadanía Conozca Que Ecuador Ejercítate Es un proyecto Que lo ejecuta El Ministerio del Deporte A nivel nacional Y lo coordina Justamente A través De sus jurisdicciones Sonales Estamos hablando De la coordinación Sonal 3 Del Ministerio del Deporte Es muy importante Para la población Que el Ministerio del Deporte Haya desarrollado Esta iniciativa Sí, es muy importante Ya que El momento que termina El proyecto La gente Empieza a llamar La gente Incluso Ha llamado A los instructores Aunque sea Que les cobren Con la finalidad De ellas No perder Esta actividad Ya que Son 5 años Que se está Esta actividad Está ya implantada Acá en Cotopaxi Entonces la gente Ya está activa La gente Le hace mucha falta De regresar al proyecto De estar en el proyecto Amas de casa Niñas Jóvenes Entonces esto Es algo muy grande Y el Ministerio del Deporte Muy agradecida De toda la gente Muy agradecida Con la señorita ministra Que dio paso Que dio paso A este proyecto Emblemático Para poder iniciar Desde el mes de febrero Hablábamos al inicio De esta entrevista También Sobre la presencia De el Ministerio del Deporte A través de Ecuador Ejercítate En el Centro de Rehabilitación Social No solamente En el acantonado En La Taconga Sino en todos Los centros De rehabilitación Social del país ¿Qué actividades Se desarrollan Con las personas Privadas de la libertad? Ya Nosotros actualmente Estamos trabajando Con mil doscientas personas En el centro De rehabilitación Tenemos cuatro instructores Implantados Ahí ellos Trabajan dos horas diarias En la etapa De mujeres Trabajamos lo que es La bailoterapia Y localización En la etapa De hombres Se trabaja con adulto mayor Más o menos Con cien beneficiarios Por hora Trabajan lo que es Este Trabajan lo que es Fútbol Trabajan motricidades Dependiendo del tipo De personas Que salgan A esta hora De actividad Es decir En el centro De rehabilitación No es que La clase de Ecuador Ejercítate Es una clase Obligada A la que tienen Que asistir De forma Valga la redundancia Obligada Sino que es Voluntaria Quien se Quiere Mira la actividad Lo hace Si Este Si Es una actividad Voluntaria Que lo hacen Las personas privadas De libertad Ya que ellos Mismo Se han organizado Gracias a los deportivos Que están a cargo Del CRS En la parte deportiva Ellos se encargan De formar unos listados De la gente Que quiere Hacer bailoterapia De la gente Que quiere hacer ejercicios Localizados O de la gente Que quiere de pronto Trabajar lo que es Mortricidad O defensa personal A donde más llega El proyecto Ecuador Ejercítate Usted nos mencionaba Que se trabaja En los CBBs Ya Estamos trabajando Actualmente En los CBBs De Luis Fernando Ruiz En el CBB De Ignacio Flores Estamos trabajando En Tu Acaso Bajo Trabajando En la parroquia De Alaques Estamos trabajando Mulalillo Estamos trabajando Salcedo Estamos trabajando Más o menos En 10 y BBs Con los instructores En diferentes horarios No todos los días Con los niños Con los niños De 0 a 4 años de edad ¿Qué actividades Se pueden hacer con ellos? Estamos trabajando Lo que es Mortricidad Gruesa Eso están trabajando Los instructores Con los niños Tenemos la acogida Y gracias a la apertura Del director del MIES Que nos ha dado La autorización Para nosotros Ingresar A hacer esta actividad De recreación Con los niños Tenemos alrededor De 100 niños En la mayoría De CBBs ¿Qué trámite? ¿Cómo solicitar La presencia De Ecuador Ejercítate? Por ejemplo En un evento Deportivo En una escuela En un colegio En una unidad educativa ¿Cómo puede La gente acceder A la presencia De Ecuador Ejercítate? Ya Es sumamente fácil Un oficio Dirigido Al coordinador Sonal El doctor Leonardo Mosquera Solicitando La activación Ya que Él me da paso A mí Entonces Yo veo Los horarios De los instructores Y se da cumplimiento A esos oficios Ya que estamos Nuevamente Repito Para servir A la comunidad Muy bien Vamos a hacer Una primera pausa Publicitaria En este Su informativo Chasqui TV Al volver Conoceremos Cuáles son Los puntos De activación De Ecuador Ejercítate En la ciudad De La Tacunga Para que usted Pueda acudir Con toda su familia Y practicar deporte Treinta minutos Al menos De actividad diaria Nos permiten Evitar El sedentarismo Una pausa Enseguida Regresamos La práctica Del deporte Es primordial En nuestra administración Somos la fuerza De una provincia Nuevos retos Nuevos logros Nuevas metas Que alcanzar Nos preparamos Para el futuro Juntos fomentamos El deporte Somos la fuerza De una provincia Federación Deportiva De Cotopaxi Bienvenidos al microinformativo Del Ministerio del Deporte Con las actividades De la semana La máxima autoridad De esta cartera De estado Conversó con 21 representantes De las ligas Deportivas Cantonales Y delegados De Fede Guayas Y solucionó Varios problemas Entre ellos Dispuso delegar A dos liquidadores Con la finalidad De cerrar Varios proyectos De años anteriores Klaus Jungblut Dejó en alto El nombre De Ecuador Tras ser el primer Ecuatoriano En participar En los Juegos Olímpicos De invierno En la prueba Esquí De fondo Estilo libre 15 kilómetros Donde se ubicó En el puesto 112 A través del financiamiento De esta cartera De estado Fede Guayas Impulsó Las adecuaciones De la pista De patinaje Del complejo Francisco Jiménez Buendía Que ahora cuenta Con una superficie De nivel internacional Donde entrenan 90 deportistas La deportista De alto rendimiento Dominic Barona Participará Del 19 de febrero Al 5 de marzo En Australia En dos fechas Del circuito internacional De Soros Luego se trasladará A Perú A competir En un encuentro mundial Alrededor de 200 Docentes De cultura física De instituciones Fiscales Y particulares De la provincia De la Azuay Participaron En la capacitación De coreografías Masivas Y el juego De la educación física 180 deportistas Participan Desde este viernes En el primer circuito De la Copa Surf Classic 2018 Que culminará Este domingo En la playa El Murciélago de Manta Serán 6 paradas Hasta el mes de agosto Con la selección De personal en Guayas Culminó la convocatoria Que se realizó En todo el país Así el Ministerio Del Deporte Incluirá 171 entrenadores En las escuelas De iniciación Y 234 instructores En Ecuador Ejercita El Ministerio Del Deporte Sigue trabajando En beneficio De la ciudadanía Y los deportistas Del país Y recuerda Que el deporte Nos une Ministerio Del Deporte Protejámonos contra la influenza Si tienes fiebre Mayor a 38 grados Tos Dolor muscular Dolor de cabeza Y garganta Decaimiento Y abundante secreción nasal Acude de inmediato Al establecimiento De salud Más cercano La influenza La influenza se transmite A través de pequeñas gotas Que se expulsan Al toser Estornudar O hablar Estas gotas Viajan hasta 2 metros Por el aire Y pueden depositarse Directamente En la boca La nariz O superficies Que luego Pueden tener contacto Con las manos La influenza Se puede contagiar 24 horas antes De que aparezcan Los síntomas Hasta un día después De que desaparezca La fiebre Usualmente El periodo de contagio Dura entre 5 y 7 días El Ecuador Tiene dos picos De influenza El primero Inicia usualmente En enero Y alcanza Su pico máximo En marzo El segundo Inicia en julio Y alcanza Su pico de mayor contagio En agosto Uno de cada 10 personas Puede presentar Una infección respiratoria Aguda grave Que puede requerir Hospitalización En algunos De estos casos graves La enfermedad Podría causar La muerte Las mujeres embarazadas Personas mayores De 65 años Niños menores De 5 años Y pacientes Con enfermedades Crónicas Como asma Diabetes Obesidad Inmunodeficiencia Entre otras Use siempre Pañuelo O papel higiénico Alto cero Estornudar O helado interno Del codo Lave sus manos Con jabón Frecuentemente Si pertenece A un grupo De población Vulnerable Acuda a cualquier Establecimiento De salud Para ser vacunado De forma gratuita Y sin previa cita Y lo más importante No se automedique Ministerio de Salud Pública Del Ecuador Por mi madre Por mis hermanas Por las mujeres De mi país Yo también Me sumo a esta causa Ministerio del Deporte Ministerio del Deporte Y escucharnos Y escucharnos las 24 horas Del día En nuestra señal Online Digitando www.fedecotopaxi.org.es Lo último de la información Del deporte Provincial Y la mejor música Para acompañarte Todo el tiempo En el programa De este día Tenemos como invitada Especial A la profesora Sonia Toapanta Ella es Coordinadora Provincial Del proyecto Ecuador Ejercítate Del cual Estamos conociendo Algunos detalles En la primera parte De la entrevista Pudimos saber Cuáles son las actividades Que se desarrollan En distintos puntos De la provincia De Cotopaxi Cuáles han sido También Los pasos Que ha venido Dando este Emblemático Proyecto A nivel Provincial Y nacional Señorita Coordinadora En el caso De la provincia De Cotopaxi El 2017 Tuvimos Cuatro mil Más de cuatro mil Beneficiarios Directos Del proyecto Ecuador Ejercítate A cuantos Beneficiarios Se aspira Llegar En la presente Temporada Ya Este Nosotros Aspiramos Llegar Siquiera A cinco mil Beneficiarios Ya que Ahora Nosotros Contamos Cada instructor Tiene que Trabajar Con cinco Puntos De activación Anteriormente El otro año Trabajábamos Con cuatro Puntos Se aumentó El otro año Trabajamos 2017 Con cuarenta Puntos De activación En este año Actual Ya está La matriz Ya está Establecida Estamos con Cincuenta Puntos Ya trabajando Los instructores De acorde A las actividades Que tiene cada uno Vamos a hablar De las actividades Y sobre todo De los puntos En los que la ciudadanía Puede ser Beneficiaria De este proyecto Estamos Hablando del Cantón La Tacunga ¿Cuáles serían Los puntos En los que Podemos encontrar La actividad De Ecuador Ejercítate? En la Tacunga Nosotros estamos Trabajando actualmente Con nueve puntos De bailoterapia Estamos ubicados Acá mismo En la federación En la federación Que queda En la laguna Frente al Coliseo Mayor Estamos trabajando En el horario De siete y media A ocho y media Y de cinco A seis de la tarde Estamos trabajando Estos serían Dos puntos Establecidos Que nos ha dado La apertura La abogada Lisette Salinas Estamos prestando Lo que es la amplificación Y las instalaciones Que quiero agradecer Formalmente Ya que siempre Nos han ayudado Con el espacio Para poder realizar Actividades También estamos Ubicados en la ciudad De La Las Fuentes Que estamos trabajando En el horario De ocho a nueve De la mañana Y de ocho a nueve De la noche Estamos trabajando En la Maldonado Toledo De ocho a nueve De la noche La parroquia La Libertad De siete a ocho De la noche San Sebastián En el Coliseo De seis a siete De la noche El Calvario De siete a ocho De la noche ¿En dónde? En el Calvario En el Calvario Justo en la sede De Los Panaderos Estamos trabajando Ahí de siete a ocho De la noche Y el nuevo punto Que se creó Es de seis a siete De la noche Estamos trabajando Actualmente En la En las canchas De la laguna Justo al lado De la iglesia La ciudadanía Ha iniciado Su participación En el proyecto Desde la semana anterior Es importante Que quienes Practicaban La actividad Retomen Justamente El deporte El Ecuador Ejercítate En las noches O en el horario En el que Más sea de su conveniencia ¿Cómo podríamos Tener de pronto Algún otro espacio Donde se pueda Realizar la actividad Si existiera El interés De un barrio Por ejemplo O de una ciudadela Para que se abra Ahí un punto Ya Igualmente El mismo proceso Realizar un oficio Dirigido al doctor Leonardo Mosquera Él me hará conocer A mí De que está Habiendo una solicitud De un barrio De pronto Que esté Que haya cuarenta Firmas Que hayan recogido De gente Que vaya a asistir Lo único Que nosotros pedimos Es que la sede Y una amplificación Para que el instructor Pueda activar Sus clases ¿Debería haber Un número mínimo De participantes? El mínimo De participantes Actualmente Estamos con 60 Beneficiarios Y 50 En lo que es Deporte Escuelas de fútbol Habremos entonces De las escuelas De Ecuador Ejercítate En el caso Del cantón La Tacunga En donde Desarrollan Sus actividades ¿Qué disciplinas Se están impartiendo? Estamos en La parroquia Laques Ahí estamos trabajando De 4 a 6 de la tarde Dos horas Con la disciplina Menores y mayores De lo que es fútbol Estamos trabajando En la parroquia Tu acaso Igual de 4 a 6 de la tarde En dos disciplinas En lo que es En el área de fútbol Estamos trabajando En el cantón Salcedo Estamos trabajando En el cantón Salcedo De 9 a 10 de la mañana Lo que es baloncesto Estamos trabajando En las parroquias De Salcedo Como Mulalillo Anchilibi Santana En los horarios De 2 a 5 de la tarde En las actividades De taekwondo Estamos trabajando Fútbol Y baloncesto En el caso De la disciplina De judo En la disciplina De judo Estamos trabajando Actualmente En la UTC Ahorita va a salir A vacaciones Entonces nosotros Ya estamos Ingresando A las instituciones Públicas Para hacer conocer De este proyecto Para que podamos Acceder Ya que La actividad Tiene un poco De preferencias Como decir Necesitamos Lo que es Tatami Colchonetas Ya que La señorita De judo Enseña Lo que es Proyecciones Entonces puede haber Golpe Entonces por eso Es que se pide Ese tipo De un lugar Que esté acondicionado Para que pueda Realizar la actividad Esta experiencia Con estudiantes De la Universidad Técnica De Cotopaxi Sin duda Alguna Ha sido muy gratificante Son jóvenes Que están Desarrollándose Profesionalmente Y que De seguro Están a punto De iniciar También Su vida Como amas De casa Como esposas Como replicarlo En otras instituciones Estamos basándonos Mucho Al ejemplo De la Universidad Técnica De Cotopaxi Ya que son Alunas Que ellas Acceden Por su voluntad Acceden A aprender Esta disciplina Lo mismo Queremos fomentar En la adolescencia Ya que son señoritas Que ya van para la universidad Y a veces Con esto De Con esto De que necesitamos Levantar La autoestima Que se ocupen En otras cosas Y no en cosas Que no deberían Estar ocupándose A veces Entonces nosotros Tratamos de llenar Ese espacio Para poder enseñar Lo que es disciplina Que es muy Es fundamentado En lo que es el judo Disciplina Y levantar La autoestima De cada una De las niñas Y que como yo digo Hagan uso De su tiempo libre En algo bueno Que es el deporte Es necesario Recalcar Que estas actividades Que desarrolla El proyecto Ecuador Ejercítate Son gratuitas Sí Absolutamente Todas Totalmente Gratuito Este No se cobra Un solo centavo Mejor hacemos Mejor hacemos La invitación A toda la ciudadanía Que asista Que asista A los puntos De activación Que se está Dando totalmente Gratis Los instructores Ellos Ellos realizan Su actividad De una hora 15 minutos De calentamiento Realizan su rutina De baile Guairóbicos Y realizan Los 15 minutos De estiramiento Tengo un mensaje Me dicen que Se han presentado Algunas personas Vistiendo Camiseta de Ecuador Ejercítate Y cobrando Un cierto valor Por impartir clase Eso es correcto Incorrecto Y que debería hacer La ciudadanía Ya este En este caso Podría asimilarlo Ya que hay muchos Instructores Que han sido Partícipes Del proyecto Y ya no fueron Tomados en cuenta Entonces Como el ministerio Entrega los uniformes Y regala Prácticamente Los uniformes Al instructor Cuando el instructor Sale El instructor No entrega Los uniformes Entonces Me imagino Que como ellos Realizan actividades De bailoterapia De pronto Trabajan en algún lugar Y visten La ropa del ministerio Entonces No podríamos Nosotros tampoco Hacer nada En este caso Ya que Esa ropa Es de ellos Porque se les entregó Cuando ellos Trabajaban de instructores Sin embargo Lo importante sería Que la ciudadanía Los beneficiarios Comuniquen Al 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 proyecto Ecuador Ejercítate Para que Justamente Ustedes Puedan hacer Un rastreo De esta situación Y sobre todo Acudir a los puntos Que están registrados En la Tacunga Eran cuáles En la Tacunga Tenemos nueve puntos De activaciones Tenemos el Calvario San Sebastián Federativo En la mañana En la noche Que está frente Al Coliseo Mayor Tenemos las fuentes En la mañana Y en la noche Maldonado Toledo Sixi Calle Tenemos el nuevo punto Que estamos ubicados En la Laguna Justo al lado De la iglesia Esos puntos Y la libertad Antes que me olvide Para el caso De los niños Las niñas Que quieran Realizar Actividad En las escuelas De Ecuador Ejercítate Tienen que presentar Algún documento Personal ¿Cuál es el proceso? Para formar Parte de estas Escuelas De fútbol Que están trabajando Los compañeros De deporte La copia De la cédula Ya que nosotros Tenemos que llenar Una ficha Una ficha Que se llena Una sola vez Al año Donde podemos Conocer La estatura El peso Una ficha básica Donde deben llenar Los niños Nada más No se cobre Inscripciones Nada Profesora Queremos agradecerle Por su presencia En este espacio De información En el que hemos podido Compartir Con la ciudadanía Este que es El emblemático Proyecto del Ministerio del Deporte Ecuador Ejercítate Ha brindado Desde los últimos años Una oportunidad Una alternativa Para que mujeres Para que hombres Para que niñas Para que adultos Puedan practicar Deporte Actividad física Realizarlo De manera gratuita Realizarlo De manera libre Y también Con la garantía Del caso Porque todos Los profesionales Que forman parte De este equipo De trabajo Justamente Son gente Con experiencia Y gente Que sabe Lo que está Haciendo Hagamos una Invitación Final Para que la ciudadanía Se vincula Al proyecto Y que en este 2018 Todos nos visitamos Con la camiseta De Ecuador Ejercítate Sí Este bueno Quiero agradecer Paulcito Por la Por la invitación Y bueno Invitar a toda La ciudadanía Cotopaxense Que forme parte De este proyecto Totalmente gratuito Ya que es Salud y vida El deporte Quedan cordialmente Invitados Totalmente gratuito Y si de pronto Su barrio Su sector Necesita esta actividad Hagan el oficio Busquen un lugar Un espacio Que los instructores De Ecuador Ejercítate Estamos para servir A la comunidad Muchísimas gracias A nuestra invitada Especial La profesora Sonia Toapanta Ella es coordinadora Provincial Del proyecto Ecuador Ejercítate En la provincia De Cotopaxi Hemos conocido Las actividades Que se desarrollan El sinnúmero De beneficiarios De este proyecto Y sobre todo La forma en la que Usted puede llevar Ecuador Ejercítate A su barrio A su ciudadela O a su institución Si quiere conocer Los lugares En donde Se desarrolla El proyecto En donde se dictan Las clases De bailoterapia O cualquiera De las actividades Que desarrolle Ecuador Ejercítate Puede reprisar Esta entrevista Sintonizando Nuestra radio Online www.fedecotopaxi.org.es A nombre De la abogada Lisset Salinas Directora general De la ingeniera Mónica Benítez Directora ejecutiva Y del ingeniero Rodrigo Bisuete Quevedo Director de programación Les decimos Gracias por su sintonía Nos dejamos Con un regalo especial Ecuador Ejercítate ¡Ejercítate! 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 Ejercítate, descubra tu fortaleza cada día Proyecta tu fuerza, cada paso es una meta Ahora nada te puede vencer Tu mente está abierta, tu corazón despierta Porque has descubierto tu poder Ejercítate, porque nada es imposible Cuando tu alma vuela libre y sin temor Ejercítate, en tu mente y en tu cuerpo Tienes el sendero abierto hacia una vida mejor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Respira, empuja tu alma, nada te puede detener Transpira, partínalo todo, la meta es tu miedo a vencer Ejercítate, ponle movimiento, levanta tu vida Ejercítate, resalta tu cuerpo y dale una salida Ejercítate, palpita el saludo, el ritmo y alegría Ejercítate, descubra tu fortaleza cada día Bala hasta cansarte, salta por el aire Corre a toda tu velocidad Ejercítate, siente que tu cuerpo puede comer peso Ejercítate, cuando tu alma vuela libre y sin temor Ejercítate, en tu mente y en tu cuerpo Tienes el sendero abierto hacia una vida mejor Ejercítate, corre, sigue, avanza, nada se interpone, nada te alcanza Ejercítate, Ecuador Ejercítate, en tu mente y en tu cuerpo Tienes el sendero abierto hacia una vida mejor Ejercítate, Ecuador Ejercítate, Ecuador Ejercítate, Ecuador La Federación Deportiva de Cotopaxi presentó Su espacio, Chasquit TV Lo esperamos para conocer más novedades del trabajo de nuestros atletas y nuestra federación Cotopaxi presentó